Yo vivía en Valencia y claro mi marido era de aquí y venía ahí a Valencia y luego ya los casados y venimos aquí. Como la cueva la compraba antes de casarnos y ya nos venimos casados aquí. ¿Y qué te costó? Yo estuve hasta los ocho años viviendo aquí en la cueva. Tengo unos recuerdos de mi infancia, bueno, en la calle, de jugar en la calle de la pandilla. Aquí tuve los cuatro hijos dentro de la cueva. En la cueva, ¿eh? No ingresó en hospital. Nacimos los cuatro en cueva. Y bueno, sin comodidades, ¿verdad? Sin comodidades ninguna. Tenía aquí las tiras del agua, de fregar y todo eso. Hasta ella que era pequeña, con cubos pequeños me ayudaban. Tengo recuerdos de mi hermana más mayor y yo, como nos ponía los cubos de estos pequeñitos de playa para que ayudáramos. Y aquello pues claro, era todo, pues en la calle, hablar. ¿Y quién fue la primera que tuvo radio? Yo. Y para ver las novelas y para ver cosas, a todos a la casa. No tenía nadie, nada más que yo. Que mi madre tenía la cueva más coqueta, vamos, de limpia, eso, vamos. Y yo súper bien. Ya te digo, sus cortinitas, todo, muy bonita. Yo estaba a mi gusto, yo no me quería ir. Yo me fui al piso y yo no me quería ir. Pero claro, me tuve que ir porque yo se me hacía pequeña la cueva. Tantábamos en la construcción de mi vida y en el piso. Yo me gustaba estar aquí. ¿Y qué le pasó a Tere, a mi hermana pequeña que tenía cuatro añitos, cuando fuimos al piso? Nos vamos ahí, nos vamos a casa y luego mañana venimos. Ella no quiere a piso. Mañana no podemos venir, ya tenemos que estar aquí. Uy, anécdotas muchas, sobre todo cuando salimos a la calle y nos llamaba para cenar. Le costaba un montón, le costaba un montón porque no queríamos nunca acudir a casa. Y a una noche le digo, le digo, ayer es que hay en la calle y yo voy a cenar. Y entonces subía a bajar desde mi corriendo. Es que, claro, eran todos, pues eso, matrimonios jóvenes y tal, y la mayoría de los hijos eran como nosotros, éramos todos una pandilla. Pero es que mis primos y todo querían venir a la cueva. Todos los niños los tenía todos de Valencia aquí para estar aquí en casa. La comunión de mi hermano y yo, que la tomamos juntos, la celebramos aquí. Bueno, y cumpleaños un montón, cumpleaños muchísimos. Yo cuando lo recuerdo es otra historia. Y luego sí fuimos al piso, los vecinos todos muy bien y tal, pero ya era un piso, ya era un tercero. Lo como aquí, que abrías la puerta y pues como viviendo a casa. Estabas en la calle, ahora está claro que lo comentas a la gente. Mi hija mismo que tiene 23 años. Ella me dice que me parece que es acto lo que lo ditas. Digo, no, hija, o sea, era una vida, pues eso, sin comodidades, sin nada. Me encantaba venir los rindos. Pero qué felicidad más grande. Una parte, alegría, mucha alegría, porque aparte que yo no hace mucho que estuve por aquí. Estuve por aquí porque no vengo a menudo y tal, pero sí que vengo. Y por otra parte, mucha nostalgia, porque claro, mi padre no estaba. Mi padre se fue hace ya 24 años y tal. Y sé que te nostalgia porque a él le costó mucho esfuerzo. O sea, que hay 8000 pesetas que dice, a él le costó mucho esfuerzo de ganarlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.